Bienvenidos, en este video vamos a explicar los conceptos básicos para utilizar Vectorworks. Vamos a empezar a configurar el documento. Para ello nos vamos a Archivo, Configuración de Documento. En la ventana que se abre, observen que podemos cambiar las unidades, la escala, el área de dibujo. Vamos a empezar cambiando las unidades de medida. Utilizaremos metros. Como unidad secundaria podemos utilizar milímetros. Vamos a seleccionar que se activen estos comandos para mostrar en las cotas. Para mostrar el cero antes y después de la coma. La precisión decimal vamos a trabajar a dos dígitos. La precisión de las dimensiones del objeto a tres dígitos. Las unidades en metros cúbicos, la unidad de área en metros cuadrados, la unidad de ángulo en grado, la precisión. A continuación damos clic en OK. La escala vamos a dejarla en 1.50. El área de dibujo vamos a dar clic en Configuración de Impresora. Y a continuación podemos elegir el tipo de documento. En este caso A4. También podemos elegir la orientación. Vamos a escoger que esté en forma vertical. Damos clic en OK. Muy bien. De ese modo ya hemos configurado el documento. El programa está formado por diferentes paletas. Paleta de comandos. La paleta de herramientas. El juego de herramientas. Atributos. La paleta de navegación. Administrador de recursos. Y objeto de información. Para obtener alguna de estas simplemente damos clic en Ventana, Paleta y escogemos alguna de ellas. Por ejemplo activamos Administrador de recursos. Si observe como se muestra acá. Esto también se puede colocar de forma flotante. Que se esconda o se active. O también se puede colocar en el panel. Bien. Vamos a explicar el uso de las herramientas de dibujo. Primero para activar y desactivar. Fíjense que nosotros al momento de activar una herramienta. Aparece acá un submenú con otras opciones para cada una de las herramientas en cuestión. A su vez cuando se tiene una gráfica. Observen que el dibujo también está vinculado con el objeto de información. En este caso está mostrando que es línea. Da la longitud. El ángulo. Fíjense tengo línea. La clase. La capa. El plano. La longitud. Desde 4.75. Puede también ser de 5 metros. Si. El ángulo. Puedo modificarlo. 30 grados. La posición. Y menos 3. Observen que al colocar 0. Y 0 la posición en Y. Nos lleva al origen. Y este es el punto de selección en el que yo puedo mover. Si pongo el extremo. Y aumento. Fíjense como va a aumentar de tamaño con relación a este punto. Puedo hacer para este del punto central. Y reducir por ejemplo el tamaño. Para seleccionar hago clic en esta herramienta de selección. O con el atajo de teclado. Que sería la letra X. Bien. Vamos a explicar dos conceptos básicos. Sobre los que se fundamenta la geometría. De la línea. Y el ángulo. Entonces son los dos conceptos básicos con los que nosotros vamos a poder desarrollar nuestros dibujos. Bien. Entonces. Un conjunto de líneas. Un conjunto de líneas. Fíjense que si nosotros seleccionamos. Nos muestra cuatro líneas. Con estas cuatro líneas. Dando clic en modificar. Componer. Fíjense que estas líneas ahora pasan a ser un polígono. O sea. Quiere decir que es una figura que ahora ya tiene área. Tiene perímetro. Tiene área. Bien. Podemos realizar mejoras visuales al objeto. ¿A qué se refiere? A que nosotros podemos cambiar el color. Las líneas. ¿Sí? O el color del relleno. Esto hace referencia al color del relleno. Tenemos el color del relleno. Y nosotros podemos escoger el color de la línea. También nosotros podemos aumentar el grosor. ¿Sí? Al seleccionar una línea. Podemos colocar flecha. ¿Sí? Con la ruedecilla del mouse acercamos. Colocamos flecha en el otro lado. Podemos alejar. Manteniendo presionada la ruedecilla del mouse. Podemos movernos. O con esta herramienta. De moverse. Atajo de teclado H. ¿Sí? Podemos también moverla. Todas las herramientas que tienen este triángulo en la esquina. Al dar clic derecho. Se muestran las herramientas de las que se dispone. Para mover el objeto. Simplemente lo seleccionamos. Y manteniendo presionado el botón primario del mouse. Se puede mover. La hoja también se puede mover. Fíjense. En este caso estamos moviendo la hoja. Con esta herramienta. Clic derecho. Clic secundario. Y activamos la herramienta pan. Para movernos. En todo el documento. Bien. Elementos visuales. Que nosotros tenemos. De un dibujo. Estos puntos azules. Los denominamos agarradera. Entonces nosotros podemos seleccionar. De la agarradera. Y manteniendo presionada la tecla shift. Podemos incrementar. Tamaño. Sobre una misma línea. Al seleccionar. Por ejemplo. La herramienta línea. Observen como nosotros podemos tener puntos notables. Como el punto final. El punto medio. Entonces nosotros podemos. Trazar. Nuestro gráfico. Ayudándonos. En esos puntos. Notables. Bien. Para seleccionar objetos. Como lo podemos hacer. Primero. Activamos esta herramienta. Y a continuación. Tenemos activada la herramienta rectangular. Dando clic en el botón primario. Arrastramos. Y formamos un rectángulo. Y de ese modo. Hemos seleccionado. Otra forma. Manteniendo presionada. La tecla shift. Vamos seleccionando. Los objetos. Otra forma. Es hacerlo a través del lazo. Cuando deseamos seleccionar. Determinada área. Otra herramienta que permite seleccionar. Es el polígono. Al dar clic en esta. Pequeña flecha. Se abre. La explicación de como utilizar el comando. Entonces. Vamos seleccionando. Dando clic. De ese modo. Ya tenemos marcado el objeto. Y a continuación. Podemos moverlo. Lo que vamos a ver a continuación. Es como dibujar un polígono. Bien. Con esta herramienta. Nosotros podemos dibujar un polígono. Simplemente. Damos clic. En el área. Y terminamos el polígono. Si. Observen que. Este objeto. Se clasifica como un polígono. En esta parte. De acá. Se está mostrando el número de vértices. El perímetro. Y el área. Si. Recuerden que las unidades las configuramos en metros cuadrados. Para el área. Y. Cada 15 minutos se activa este mensaje. Para guardar. Le decimos que sí. Colocamos un nombre. Prueba. Y guardamos el documento. Para dibujar un rectángulo. Activamos la herramienta. Y. Tenemos varias formas de dibujar el rectángulo. La primera es de esquina a esquina. Si. La más sencilla. Damos clic en una esquina. Y. Vamos hasta la otra esquina opuesta. Otra forma de dibujar un cuadrado. Es dando doble clic. Y se abrirá. Esta ventana. Por ejemplo. Vamos a trazar un cuadrado. De. 3 metros de ancho. Por. 3 metros de alto. A continuación. Damos clic en ok. Y. Podemos colocar. El cuadrado. En cualquier región. Del área de dibujo. También podemos trazar una circunferencia. Fíjense. Que tenemos diferentes opciones. Para trazar la circunferencia. La más simple. Es a través del radio. Si. Entonces. Activamos. Tenemos. La circunferencia. En esta circunferencia. Para ubicar un punto cualquiera. Utilizamos esta herramienta. 2D Locus. Nosotros podemos ubicar puntos cualquiera. También nosotros podemos. Por esos puntos. Manteniendo presionada la tecla Shift. Trazar rectas. Tangente. Rectas tangente. Rectas tangente. Rectas tangente. Para seleccionar. este cuadrado y este cuadrado le vamos a colocar un color de relleno azul voy a seleccionar la herramienta para cambiar la forma antes de continuar voy a poner otro color color verde para que veamos que efectivamente hemos cambiado la forma de ese polígono hemos cambiado la forma del polígono también lo podemos hacer y cambiar esta forma a completa voluntad cuestión de explorar bien lo siguiente que vamos a ver es como añadir textura a una figura vamos a seleccionar este rectángulo y a continuación vamos a ir a patrón y en patrón podemos seleccionar cualquiera de estos patrones por ejemplo este de ladrillo y fíjense cómo podemos cambiar el color de enfrente y el color de atrás también nosotros podemos añadir un patrón de rayado a una superficie entonces lo que vamos a hacer es seleccionar el objeto vamos a ir a la paleta de administrador de recursos en este caso la voy a volver más grande porque vamos a estar trabajando con ella vamos a ir por defecto a la carpeta de atributos rayado por defecto y observen que tenemos diferentes diferentes patrones de rayado voy a seleccionar a modo de ejemplo entonces lo que voy a hacer es dar doble clic se abrirá esta ventana seleccionamos que cambie el folder de destino le decimos que ok entonces fíjense como ahora en la parte de arriba en este archivo que tenemos ya cargado este rayado mantengo seleccionado el rayado y arrastro hasta el objeto y de ese modo colocamos el rayado para cambiar la escala utilizamos esta herramienta observen cómo vamos ajustando el patrón de rayado al dar clic en administrador de recursos en editar podemos cambiar el grosor de las líneas si así lo deseamos el color del fondo en este caso dejamos como está simplemente damos clic en ok también podemos añadir un mosaico si? a esta figura entonces para ello damos clic en administrador de recursos y vamos hasta la carpeta que dice mosaico por defecto a modo de ejemplo vamos a insertar esta teja este tejado le decimos que si observen como se insertó lo mismo podemos aplicar la herramienta de reescalar para cambiar el tamaño del de lo que se está mostrando dentro de este objeto al dar clic derecho y seleccionar la opción de rotar nosotros podemos rotar el objeto vamos hasta el archivo seleccionamos el mosaico damos clic en editar podemos decirle que vamos a editar la configuración podemos editar el color de fondo entre otras cosas en este caso lo vamos a dejar tal cual está o la geometría o la geometría fíjense ustedes no vamos a no vamos a entrar en esos detalles fíjense que al seleccionar este mosaico y dar clic en este en esta opción con la llave y el lápiz nos permite rotar por ejemplo vamos a rotarlo 90 grados también podemos añadir una figura para ello procedemos de forma parecida seleccionamos la imagen vamos a administrador de recursos y a continuación nuevo recurso seleccionamos imagen a modo de ejemplo insertamos esa de ahí decimos que sí bien y observen como ya está cargado seleccionamos y decimos que vamos a colocar una imagen bien a continuación lo que hacemos es reescalar para eso utilizamos la herramienta de mapping para copiar las propiedades de un objeto seleccionamos el gotero vamos a copiar esta propiedad y para pegar esta propiedad ahí está simplemente aplicamos con el balde copiamos y pegamos la propiedad para salir de esa herramienta podemos seleccionar esta opción o presionar la tecla X dado un conjunto de líneas si deseamos que este conjunto de líneas pase a ser una superficie seleccionamos las líneas damos clic en modificar y a continuación en componer al seleccionar la figura y dar clic en modelo y evaluar propiedades ingenieriles se muestra por ejemplo el área el perímetro las coordenadas del centroide y por aquí tenemos los momentos de inercia de esta sección muy útil para cálculo de propiedades ingenieriles fíjense también que al seleccionar esta figura ir a la opción de objeto de información a este panel también se nos muestra de forma rápida el área y el perímetro nosotros también podemos seleccionar una figura y utilizar el comando modificar para convertir por ejemplo en líneas observen como ahora tenemos líneas otra herramienta bastante utilizada es las cotas el atajo de teclado para utilizar cotas consiste en seleccionar la tecla N seleccionar el punto de inicio el punto final y arrastrar la cota desplazar la cota hasta donde deseamos podemos colocar cotas horizontales o verticales cotas inclinadas o también podemos utilizar cotas para los ángulos de ese modo se colocan las cotas nosotros podemos seleccionar el texto para las cotas cliquemos en el texto para ello damos clic en para modificar el texto seleccionamos un estilo de texto nosotros querramos primero y a continuación damos clic en nuevo y le vamos a dar un nombre por ejemplo estilo 1 el tamaño de la letra elegimos por ejemplo arial voy a colocar intencionalmente timing roman para que se vea la diferencia para que se vea la diferencia tamaño 12 le digo ok bien para activar la cota lo que vamos a hacer en el menú de clases de navegación damos clic en dimensión clic derecho editar y vamos a decir que se va a utilizar una creación seleccionamos estilo 1 y damos clic en ok decimos que si para todo activado el estilo que es con relación al tamaño de letra pero también nosotros podemos crear un estilo para nuestra cota vamos a mostrar como colocar cota genérica supongamos que vamos a insertar esta cota y deseamos colocar una cota genérica vamos a devolver esto a su lugar y en dimensiones lo que vamos a hacer es primero podemos quitar el valor aquí nosotros podemos colocar por ejemplo una letra y presionar enter ese modo para mover la cota simplemente la arrastramos arrastramos la cota hasta donde la necesitamos para utilizar cotas de forma contigua ahí está fíjense que la cota está vinculada al objeto se puede desvincular para ello lo que vamos a hacer es una región en blanco vamos a dar clic derecho y a continuación vamos a dar preferencias del documento destiqueamos estas opciones damos clic en ok fíjense que al seleccionar también nosotros podemos modificar la cota cambiar el punto de referencia seleccionar la agarradera de la cota con relación a la cota podemos acercarla para crear un estilo de cota activamos la herramienta cota a continuación damos clic en configurar y por ejemplo le ponemos cota 1 damos clic en editar y podemos modificar estos valores por ejemplo yo voy a trabajar con esta configuración que 0 0 me parece elegante para mí 3 vamos a seleccionar que este marcador sea de este estilo podemos seleccionar también nosotros que el texto que se aplique por ejemplo estilo 1 que es el estilo de texto que hemos creado damos clic en ok damos clic en ok clic en ok vamos a dibujar un rectángulo vamos a define que se aplique el estilo cota 1 se observe como tenemos el gráfico y observen también como ya las cotas no están vinculadas si queremos quitar y volver a la vinculación clic derecho nuevamente preferencias del documento y le decimos que se vinculen las cotas de este modo ya va a estar vinculada nuevamente la cota si deseamos rotar el texto de una cota seleccionamos rotación del texto por ejemplo en horizontal y de ese modo rotamos muy bien, en este video hemos explicado los conceptos esenciales para utilizar Vectorworks muchas gracias por su atención se despide el Dr. Romer Daniel Oyola Guzmán director y profesor de la Academia de Formación Integral hasta una próxima entrega